Y en esta oportunidad nos va a enseñar un poco sobre insuficiencia cardíaca. Espero que sea de provecho y que todos salgamos de esta ponencia aprendiendo un poco más. Sin nada más que decir, adelante. Es todo tú. Ya. Bueno chicos, a ver, ya corremos. Voy a tirar el láser para que puedan verme bien. Ya. Ya, correcto. Me salen todas las caritas acá. Ya, listo. Entonces, empecemos. Como todas las semanas, una clase más. Y ahora es a Sosemun, a Berserk. Y bueno, el tema del día de hoy es cardiopatía isquémica, ya. Entre las cardiopatías isquémicas, como Javier lo dice, cardiopatía isquémica va a ser una enfermedad que va a afectar al miocardio o al corazón en general por una insuficiencia de sangre, ¿no? Y por ende, si hay poca sangre, va a haber poco oxígeno para el corazón. Y este déficit de oxígeno, el corazón lo traduce de preferencia como dolor. ¿Cómo se da este dolor o cómo le llamamos comúnmente angina, dolor de pecho, no? Cuando hablamos de angina, tenemos unos criterios que suelen ser, en el caso de una angina estable, se dice que es estable de acuerdo al tiempo que toma el paciente recuperarse de este dolor de pecho. Suele ser un periodo menor a 20 minutos y eso es clave para poder clasificarlo. Si un paciente presenta un dolor retroexternal mayor a 20 minutos que no calma con el reposo, decimos que es una angina inestable. Entonces, solo como un dato extra, ¿por qué el corazón siente dolor cuando hay poco oxígeno? Hay varios mecanismos planteados. Uno de los más aceptados es de que en el corazón, cuando tú haces ejercicio, por ejemplo, te empiezas a ver el músculo o hay agotamiento por ácido láctico, ¿no? Entonces, en el corazón hay unos receptores que se llaman receptores ASIC3, que traducen estas altas concentraciones de ácido por agotamiento del miocardio, quien hay que trabajar con poco oxígeno, en dolor. Entonces, estos receptores de ácido traducen esa acidez con dolor. Entonces, definamos, ¿no? Para tener conceptos claros. ¿Cuál es la definición de cardiopatía isquémica? Ojo, no de angina. Enfermedad carregada coronaria con un mecanismo que plantea un desequilibrio. ¿Entre quiénes? Entre la demanda de oxígeno que se da en el miocardio y el suministro de sangre que llega a este. Por lo tanto, observen acá las arterias. Serían las arterias coronarias, ¿no? Si tengo mis coronarias que están obstruidas, en este caso, por una placa de ateroma, para los que no saben la placa de ateroma, viene a ser un engrosamiento del superendotelio dentro del vaso, como pueden saber acá, por acumulación de sustancia grasa, que se va engrosando, 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 y entonces la luz del vaso, que imaginariamente sería este espacio entre mis dedos, se va obstruyendo cada vez más, porque el ateroma empieza a desplazar la pared hacia adentro. Es como que... Imagínate que tienes un tren subterráneo, y el tren tiene que pasar, pero lastimosamente la gente va echando y echando basura en las vías del tren, y el espacio por donde pasa el tren se va obstruyendo, 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 y lastimosamente un día el tren ya no puede avanzar porque hay demasiada basura dentro del subterráneo. Lo mismo pasa con un vaso de este tipo, es como si fuera una vía de tren que está siendo obstruida, y en este caso por el ateroma. Entonces, como cada vez llega menos sangre al corazón, por el ateroma va a haber un disbalance entre la demanda de oxígeno y el suministro de sangre. Dentro de las cardiopatías isquémicas, no vamos a hablar solo de la crónica, que es el tema del día de hoy, sino también pueden haber otras formas, como son otras formas de esquina de pecho, es el nombre, el infarto agudo de miocardio, también se asocia, muerte súbita cardíaca, sobre todo este de acá, hay que tenerlo en cuenta al momento de la historia clínica. Y la cardiopatía isquémica, que es el tema del día de hoy, crónica, que se asocia a insuficiencia cardíaca congestiva. Teniendo en cuenta que hay más de una causa de cardiopatía isquémica, al momento de nosotros revisar la historia clínica de nuestro pacientito, hay que preguntar si sus familiares o él ha tenido una historia de infarto agudo de miocardio, o tiene familiares que han tenido muerte súbita cardíaca, hay que preguntarle por el género de este, si es un varón, si murió antes de los 45 años y si es mujer antes de los 55 aproximadamente. Le preguntarán por qué la edad y por qué el género, porque hay que recordar que las mujeres poseen estrógenos, y los estrógenos son un factor cardioprotector, ya que evita que se acumule grasa. Y en el caso de los varones, los varones la desarrollaron mucho antes porque no tienen este factor protector, que son los estrógenos. Otras formas de esquina de pecho, sobre todo en los pacientes que tienen hipertensión arterial o diabetes mellitus, y suele manifestar sobre todo en eventos con situaciones emocionales fuertes o alegros esfuerzos. Entonces ya por ahí tú vas deduciendo de que es importante hacer una historia clínica detallada, porque el diagnóstico va a ser prácticamente clínico, o sea, toda tu sospecha va a ser clínica, y salvo que esté muy inexacto, tú recién pedirías pruebas funcionales al paciente. Las pruebas funcionales son esas pruebas en las que evalúas cómo el paciente se desenvuelve. Dígase, pidiéndole cada ejercicio, o que corra un poquito y le tomas el EKG, ahí nomás después de hacer lo que corra, o le colocas un ecocardiógrafo, evaluas cómo se siente después de correr. Esas son pruebas funcionales. Ya pues. Entonces, vamos a decir que tenemos en la cardiopatía isquémica, como el paciente tiene isquemia del miocardio, puede darse como una angina estable o una angina inestable. Si tienes una angina estable, obsérvesse, está el ateroma, hay oclusión progresiva de la luz, del vaso, con una consecuente isquemia, y en el caso de que esta placa va engrosándose, va a presentar estadios de evolución, que se enumeran del 1 al 6. Esto que te estoy comentando ahorita, no te preocupes, no te estreses, lo vamos a ver en las imágenes, es solo para introducirte. Del estadio 1 al 5, desde la evolución de una ateroma, voy a dibujarlo ya. Imagínate que este es la luz del vaso, y este vendría a ser un poquito de grasa que se va acumulando con el tiempo, se va acumulando con el tiempo, y se acumula. Entonces, quiero que te des cuenta de que cada vez hay más grasa, y por consiguiente, la cantidad de sangre que logra atravesar esa luz del vaso, va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que en la evolución de la ateroma, va a haber una progresión sintomática de este paciente. Entonces, ¿de qué estadio a qué estadio va? Cuando nosotros clasificamos la ateroma, tenemos 6 estadios. El estadio del 1 al 5, me ayuda a definir una cardiopatía crónica, una cardiopatía isquémica, disculpen, una cardiopatía isquémica asociada a una angina estable. Los pacientes de angina son asintomáticos, y con el tiempo van a ser los síntomas. Pero en el caso de que en la fase final de esta ateroma, en el estadio 5, logre romperse esa placa de grasa y causa un daño vascular, obviamente, se logra que se forme un trombo, y ese trombo obstruye aún más la luz, y el paciente desarrolla un cuadro agudo, y ese cuadro agudo, que debería ser el estadio 6, nos daría la famosa angina inestable. Mira, una placa de ateroma se rompe, se trombosa, y obstruye la arteria. De forma aguda, puede dar lugar a un síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del ST. ¿Ya? Esto es el llamado SICA. Entonces, esa es la parte introductoria, muchachos. Ahora, cuando tú tengas a tu paciente en la consulta, ¿qué le vas a preguntar como yo he mencionado? Hay que preguntarle por sus hábitos, comorbilidades y antecedentes familiares, porque van a constituir factores de riesgo para el desarrollo de la arropatía isquémica. Primero, el tabaquismo. Si el paciente fuma, va a tener tendencia a la aterosclerosis. Solo comento, hay una diferencia entre aterosclerosis, como su nombre lo dice, atero, porque algunos no lo saben, ¿ya? Aterosclerosis y la otra es arterioesclerosis. La diferencia es de que, como su nombre lo dice, atero va a significar la formación de un ateroma, pero arterioesclerosis es el endurecimiento de las arterias. ¿Cuál es más peligroso? La aterosclerosis. Entonces, chicos, cuando tú fumas mucho, se endurecen las arterias, sí, pero también aumenta el riesgo de que se formen placas de ateroma en la luz del, en la, en el subendotelio del vaso. El consumo de drogas también está asociado a aterosclerosis y el alcohol de la misma forma. Entonces, tú le pones a tu paciente, señor, usted fuma, consume coca, hachís, cannabis, muño rojo, le saca todas las drogas por haber. Y te va a confirmar si sí o no. ¿Por qué es importante esto? Porque vienen a ser factores de riesgo modificables. Entonces, tú puedes hacerle que, o recomendarle que el paciente suspenda su consumo y, en consecuencia, disminuir la evolución de estas placas de ateroma. Preguntamos por comorbilidades. Señor, ¿usted tiene hipertensión arterial? Sí, sí, tengo. ¿Tiene diabetes? Sí, sí, tengo. ¿Qué más tiene? ¿Tengo enfermedad terapéutica? Uy, chumas. El hecho de que ya tenga diabetes mellitus, fume, por ejemplo, y sobre todo, tiene una hipertensión arterial, ya son muy sugestivas de que este paciente que acudió a la consulta porque le dolió el pecho, tenga, una cardiopatía isquémica. Por eso te digo que prácticamente el diagnóstico es clínico. Ahora, tú le preguntas, señor, ¿y en su familia ha habido otra gente que ha tenido hipertensión arterial? Sí, mi abuela. Diabetes mellitus, sí, mi mamá. Enfermedades cerebrovascular, sí, mi mamá tenía un ictus. Enfermedades cardíacas, sí, mi abuelito tenía disminución de carga covestiva. Mucho, tiene todo. Muerte súbita, sí, mis dos hermanos murieron. Soy neocosobreviviente. Muerte por cardiopatías y entonces tenemos que enfocarnos en todas las patologías cardiovasculares que aumenten el riesgo de una cardiopatía isquémica y de la misma forma los hábitos que constituyen factores de riesgo modificables para la terapéutica del paciente. Lo que ya hemos mencionado, va a haber una diferencia entre los factores de riesgo que afecten a los pacientes mujeres y a los pacientes varones. Sobre todo, ¿por qué los estrógenos constituyen un factor protector? Recuerda lo cierto, los estrógenos constituyen un factor protector. Por lo que va a ser más común que observes una mayor cantidad de muertes por por este por de parte de los varones que de las mujeres. ¿Ya? Pero, ¿qué te digo? Las edades también nos indican algo. Por ejemplo, las mujeres suelen tener la menopausia alrededor de los 55 años. Entonces, se va a esperar de que la mortalidad de los pacientes varones sea la de las más prontas respecto a las mujeres. Etcétera. También, lo que hemos mencionado, una dieta elevada en grasas, niveles de LDL alto, niveles de HDL bajo, trigliceros elevados también nos predisponen a cardiopatía isquémica, etc. Síntomas cardiovasculares. Entonces, el paciente te dice tengo angina. No, no te dice angina. Dice, me duele el pecho retroesternal. Sí le duele atrás del esternal acá en esta área. Sí me duele, doctor. ¿Qué más? ¿En qué momento le duele? Me duele cuando subo las escaleras. Me duele cuando camino unas cuantas cuadras. ¿Cuántas cuadras? Más o menos tres cuadras que vienen al mercado. Ya, caminan más de dos cuadras y le falta el aire. Y una pregunta, ¿y cuántas escaleras sube usted? ¿La sube sin problema en tu casa? De hecho, doctor, sube la primera planta y ya me está faltando el aire. Entonces, tú por ahí sacas por tu score de que se supone que tenga una cardiopatía isquémica y ya está evolucionando. Entonces, angina por ahí. Sincope. El paciente se marea y luego tumba. Pierda la conciencia. Síncope, disculpen. Palpitaciones, sobre todo se asocian y suficiencia carga congestiva. Disnia, y esto es más común en el diabético que tiene isquemia 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 miocardio. ¿Ya? Disnia, hay que hacer énfasis en el diabético. La angina que es el principal motivo de consulta que puede ser estable o inestable. Síncope y palpitaciones. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar en base a la angina al paciente que llega a la consulta? Tenemos cuatro clases, ¿ya? Y esto va a estar en base a la clasificación canadiense de la Canadian Cardiovascular Society. Primero, el paciente tiene actividad física habitual como caminar, ya hemos mencionado, subir escaleras, pero el paciente no tiene angina. Entonces, ¿cómo existe este paciente? Es un paciente asintomático. ¿Pero cuándo va a tener los síntomas? Cuando realiza ejercicio extenuante rápido o prolongado. Pero en otro contexto no tiene la angina. Segunda clase, ligera limitación a la actividad habitual. Lo que mencionamos, camina más de dos manzanas o sube más de un piso y entonces, ¿qué pasa? Se siente agitado y duele el pecho. Más de dos manzanas, más de un piso en las escaleras. Se dice que es ligera limitación. Tercera clase, la limitación marcada. El paciente camina ahora sí menos de dos manzanas y antes de subir el primer piso ya está con la angina. Eso ya es un mal síntoma. Clase cuatro, incapacidad para desarrollar cualquier actividad física sin angina. O sea, el paciente está descansando, está jateando y le empieza a abrir el pecho. Entonces, vamos a entender que los pacientes que tienen este tipo de angina en la clase tres y en la clase cuatro son los pacientes severos. ¿Por qué te importa esto? Porque la severidad de la angina que solo se da en la clase tres y en la clase cuatro van a ser indicadores para los pacientes de realizar coronografías. ¿Ya? Coronografías. Siguiente. Clasificación funcional. Ya, este es en base a la New York Heart Association. ¿Ya? Es en base a qué tan funcional en su día a día es el paciente. Si el paciente tiene limitaciones, clase uno. Si hay ligera limitación, es clase dos. Si tiene una limitación marcada que puede estar en el reposo, clase tres. Y la clase cuatro es que los síntomas están presentes siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, es lo mismo que en la anterior recificación canadiense. Solo cambia el hecho de que es misma. ¿Ya? Mira, sin limitación, ligera limitación, sobre todo con el tema de las escaleras. O sea, lo único que cambia es que en este concepto no se habla de escaleras ni de manzanas. Se habla de actividades del día a día. En la clase tres hay limitación marcada, sí, pero sin embargo con el reposo los síntomas pasan. Y en la clase cuatro el paciente siempre está con limitación incluso en el reposo. Entonces, seguimos con el mismo concepto. Que la clase tres y la clase cuatro sea nija o sea canadiense decimos que es severo. Son conceptos claves, muchachos. No hay mayor ciencia en esto. Pero, ¿cuál va a ser la primera causa de isquemia isquemia cardíaca o de cardiopatía isquémica? La aterosclerosis resulta que es la primera causa. Y como vimos en el primer esquema dijimos que va a evolucionar. Que va a ir engrosando toda esta capita de grasa en el superendotelio y nos va a permitir en base a eso estadiarlo. Entonces, primer estadio. El estadio inicial. Como pueden observar, es este de acá. Imagen de la derecha, por favor. No hay placa de ateroma. No hay células espumosas visibles. No hay signos de fibrosis. No hay trombosis. No hay hemorragia. Para hacerlo más didáctico, chicos, miren esta imagen ya para que puedan recordarlo. Hay que recordar que cuando, ¿cómo se logra dar el ateroma? Primer momento. Se infiltra grasa triglicéridos dentro del superendotelio. ¿Qué sucede? Estas grasas son oxidadas. Entonces, va a llamar a los macrófagos que están por acá de ociosos. Y el macrófago digiere esta grasa y se convierte en célula espumosa. luego estos macrófagos con células espumosas debajo del superendotelio forman los llamados foco necrótico. Foco necrótico. Y se van a acumular en ese foco necrótico más células espumosas, hay signos de inflamación, llaman más macrófagos y es ahí un círculo de retroalimentación positiva. Y este foco necrótico va a lograr encapsularse. ¿En qué cosa se capsula? En tejido fibroso. Y esto es lo que llamamos como fibroateroma. Y también va a involucrar láminas de elastina, colágeno, etc. Todo esto va a ocurrir debajo del superendotelio. Entonces, continuamos acá. Primera fase inicial, no hay engrosamiento ni daño del superendotelio. Segunda fase, estrella grasa. Estrella grasa es una, ¿qué te digo? Una visión macroscópica de estas células espumosas. Cuando las células espumosas se acumulan y se juntan, o sea, se hace un grupo, grupo de células espumosas, logra observarse la estrella grasa. Acá se ve como un pequeño engrosamiento, pero muy tenue, pero ya es visible macroscópicamente. Tercera fase, la intermedia. Aparte de las estrías grasas, empieza a haber una pequeña laguna de lípidos. Mira acá. Observas que se ve unas pequeñas inclusiones amarillas donde dice lesión intermedia en el centro de la pantalla. Ya, correcto. Entonces, acá aparecen las lagunas de lípidos. Cuarto punto. El ateroma. Entonces, ¿qué se agrega a esto? Núcleos de lípidos extracelulares. Aquí ya se empieza a dar el foco necrónico. Fase 5, el fibra ateroma. El ateroma se encapsula con tejido fibroso y se forma la llamada placa fibrosa. Y hasta este punto, ¿qué decimos que se ha formado? Todas las fases de una angina estable. O sea, es todo el proceso ateromatoso de una angina estable. ¿Por qué es estable? Porque no hay ruptura de fibra ateroma. Pero si se desestabiliza, lo que se da es el accidente de placa. Entonces, se convierte en inestable. ¿Y aquí qué hay? Trombos. Hay trombos que se forman, se observa acá la pequeña ruptura, se liberan líquidos de los celulares y es un cuadro muy llamativo ya que va a causar una angina o un dolor de pecho o un dolor de pecho que va a superar los 20 minutos y que va a costar limitarlo con el tratamiento farmacológico o el no farmacológico sobre todo. Ya. Entonces, el tratamiento. Ya estamos en la curva final de esto. ¿Qué vamos a hacer para estos pacientes? Voy a escribir pluma color azul. Nosotros en los pacientes le podemos dar nitratos, beta bloqueadores, podemos dar bloqueadores de canales de calcio, ibabradina, aunque ibabradina no es muy usado en Perú, se usa más en Europa, trimetacidina, ¿qué más? El ácido que miento en la aspirina, clopidrogel, estatinas, inhibidores de la enzima convertidora de acetensina y por último ya el tratamiento con el bypass, ¿no? Esto es quirúrgico. Entonces, ¿en qué consiste cada uno? Primero, el tratamiento con nitratos o nitroglicerina es un tratamiento que apunta a lo sintomático, o sea, al dolor que se forma en el paciente. es sintomático y lo que va a lograr va a ser vasodilatación coronaria. Entonces, ¿se logra aliviar los síntomas? Sí, pero no es el tratamiento de elección o el tratamiento de primera línea que vas a dar. ¿Cuál es la primera recomendación? El famoso beta-bloqueador. ¿Por qué se importa el beta-bloqueador? Porque el beta-bloqueador es cardoselectivo de preferencia. ¿Ya? Y en la carparatía isquémica va a haber un poco de contracción. Entonces, si yo doy un beta-bloqueador, ¿qué hace el beta-bloqueador? Lo voy a esquematizar. Si yo doy un beta-bloqueador, voy a lograr bloquear de preferencia receptores beta-1. ¿Quiénes tenemos? Nosotros debemos usar los fármacos M-B-A. Metoprolol, a ver qué más hay, visoprolol y atenolol. ¿Por qué los usamos? Porque observen, son beta-1, son cardoselectivos, actividad de agonista parcial, no tiene, y las dos dosas habituales de 53 miligramos, pero ¿qué le importa de estos? Que al ser beta-bloqueadores, van a disminuir la actividad o el tono simpático. Y si yo disminuyo el tono simpático, voy a disminuir la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, y esto de acá es beneficioso para ¿qué te digo? Disminuir la sintomatología del cuadro y aliviar la gina del paciente. ¿Qué otro tratamiento? Tenemos los bloqueadores de canales de calcio, pero ¿cuándo tú vas a hacer bloqueadores de canales de calcio? Hay que recordar que hay pacientes que tienen asma, pacientes que tienen EPOC, y yo no puedo darles beta-bloqueadores porque voy a grabar sus cuadros que tienen de base. Entonces, ahí yo recién recurro a los bloqueadores de canales de calcio. ¿Cuáles tenemos? Tenemos los dihidro y los no dihidro. En el caso de los dihidro, tenemos a los dipinos como anglodipino, nifidipino, y en el caso de los no dihidro, a dihidro, y a verapamilo. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre estos de acá? Que nifidipino tiene una acción corta y el aglodipino una duración larga. Y el tasebi verapamilo también tiene acciones cortas. Pero hay que tener en cuenta que los efectos adversos en los no dihidro pueden ser la hipotensión. Y en el caso de las dihidropeididonas, en el caso del no dihidro, tenemos la cefalea. ¿Qué más? El beneficio de ibobradina va a ser que bloquean los canales de sodio y también es beneficioso para disminuir la angina. ¿Ya? En el caso de trimetacidina es de que este farmacito de acá disminuye la oxidación de ácidos brazos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que recorrer que el paciente que tiene cardiopatía química oxida bueno, el corazón en general ya de cualquier persona sin importar que tienen cardiopatía oxida ácidos brazos para su metabolismo. Entonces será bueno que un paciente que tiene cardiopatía química que ya de por sí tiene una patología grasa en el corazón y el hecho de degradar ácidos grasos va a provocar que puede evolucionar la placa de ateroma ¿me conviene? No. Entonces yo coloco trimetacidina para bloquear la oxidación de ácidos grasos y el corazón en lugar de metabolizar grasa se dedica a metabolizar estrictamente glucosa por lo que es beneficioso para la terapéutica de largo plazo. El ácido acetil salicílico también llama aspirina y el clopidorel son fármacos antiagregantes plaquetarios entonces entonces me va a ayudar a evitar la formación de trombo que es bueno como profilaxis. Las estatinas tenemos la atorvastatina que es la más común de escuchar me ayuda con el metabolismo de las grasas pero tiene un contra de que un efecto adverso es el dolor de espalda aunque no es tan común a veces puede resultar perjudicial con los diagnósticos ya que te hace tambalear un toque del razonamiento clínico. Y si el paciente tiene por ejemplo insuficiencia cardíaca ya recurro a las que más el bypass en el caso de que el paciente hay que recordar que tiene el corazón para irrigar que tiene colaterales para la derecha o para la izquierda los pacientes que tengan cardíaca isquémica van a recurrir a sus colaterales derecha o izquierda para poder compensar este déficit de sangre los que tienen una predominancia de usar las colaterales a la derecha tienen un mejor pronóstico que lo que está hacia la izquierda ¿por qué? porque las colaterales hacia la derecha se dan en mayor número y favorecen una mejor evolución pero cuando tú vas a realizar un bypass del corazón en el caso tienes tres tres eventos el primer evento es cuando la arteria colina de izquierda perdiste un fusión de más de un 50% en el caso de superfusión en el segundo caso es cuando están complicados más de un vaso o sea mínimo dos y en el tercer caso cuando hay más de tres vasos ojo que a los dos vasos hay que agregar que el paciente tiene que tener diabetes mellitus tipo 2 insuficiencia de carga congestiva como concomitante o sea estos son pacientes que tienen un elevado riesgo este entonces lo ideal es realizar el bypass al momento de querer hacer bypass y esta pregunta te la pueden hacer en el examen de salud ¿qué arteria vas a usar? comúnmente cuando tienes un bypass por ejemplo a nivel de a nivel de arteria brachial o de la radial ¿cuedes usar qué vena? la vena safena sin embargo en el corazón es diferente en el corazón vas a usar la arteria mamaria interna entonces ¿cuál es tu mejor opción? ¿venena safena o mamaria interna? la mamaria interna ¿qué más tenemos? las pruebas funcionales imagínate de que el examen de tu paciente no te quedó tan claro hay por ahí por ejemplo el paciente no fuma no tiene diabetes pero tiene toda la clínica de una agilistar entonces te confunden ¿no? tú dices pero esto la vida no es una apuesta ¿no? entonces tienes que recurrir a otras pruebas que son las funcionales tienes la ergometría al paciente lo sometes a estrés físico y luego le haces su EKG y puedes valorar la existencia de la isquemia un ecocardiograma también lo sometes a actividad física y le realiza su eco también te sirve para valorar la gamografía acá la sustancia que vas a usar va a ser se me fue el nombre el talio 201 ¿cuál es? ¿qué es lo beneficio de esto? que el talio va a tener las zonas de isquemia en el corazón ¿ya? y hay que recordar que existen tres tipos de isquemia tenemos la la isquemia en el caso de miocardio aturdido la isquemia en el caso del miocardio hibernado y la isquemia cuando hay miocardio necrótico ¿cuál va a ser la qué es lo importante de estos tres tipos de miocardio cuando hay isquemia? que el miocardio aturdido y el miocardio hibernado se pueden reactivar o sea significa que el paciente va a tener un buen pronóstico buen pronóstico pero en el caso de que el de que el paciente tenga un miocardio necrótico el corazón es una momia si ya está muerto ya hay necrosis hay mal pronóstico ya hay nada que se pueda hacer entonces sería más sugerente realizar este un bypass también tenemos otras pruebas como el elicocardiograma de estrés en el que supongamos que tu paciente es un adulto mayor que tiene displasia de cadera ponte que le faltan las dos piernas no vas a hacer lo que corra no vas a entrar con los muñones entonces acá le das este fármacos que simulen un estrés como si hubiera una actividad física y entonces recién se realiza el ecocardio para poder valorarlo en el caso de que puedes realizar la cronografía que es el golpe estándar para las isquemias miocardicas o el que estándar eso apúntalo en tu cerebro porque viene el examen cuál es el golpe estándar para la cronopatía isquémica la coronariografía hay que tener en cuenta que se va a dar en el caso de clopatestina tenga una angina de grado severo ¿cuáles dijimos que es la angina de grado severo? las que alcanzan una escala 3 y 4 según la New York Heart Association o según la Asociación de Cardiología de Canadá o sea estadios 3 y 4 ¿recuerdan cuáles son? el que camina menos de dos cuadras o menos de una escalera estadio 3 y se cansa o el que se cansa con el reposo entonces 3 y 4 es una ergometría con mal pronóstico entonces el paciente empieza a correr un poquito y su ECAG sale todo alterado así todo loco tú dices ergometría de mal pronóstico hay que hacerle su cronografía y en el caso de que veas que todo pinta mal para el paciente ahí recién planteas una revascularización y lo importante de estos muchachos es de que estas pruebas no solo nos van a permitir seguir como diagnóstico sino que en el caso de que el paciente presenta la enfermedad nos permite realizar un pronóstico entonces son pruebas con con prácticamente dos estrellitas ¿no? tienen doble función y eso chicos es prácticamente todo el tema del día de hoy en otra oportunidad vamos a desarrollar el tema de angina instable estas cuatro bibliografías que les he apuntado son las actualizadas la verdad es que información ahí basta ¿ya? hay bastante información pero es en su mayoría está desfasada entonces estos son los cuatro artículos que les recomiendo para revisar en el tema y ya pues eso es todo ¿no? ya nos vamos a traer en otra oportunidad si les ha gustado el tema pueden escribirme para poder coordinar otra clase y si hubiera alguna queja también lo pueden escribir a cualquiera de las redes sociales me encuentran como otro Filipillo en mi en mi study ground como doctor Celera Filo y en en mi página de verse donde les subo algunas emotiones que se dio ¿no? ahí para compartir con la gente siempre estoy abierto a todos sus dudas y sugerencias un abrazo inmenso y espero que les haya servido la clase muchas gracias Felipe de nada ¿todo bien no? sí gracias gracias cerramos ya o todavía hola Felipe chicos para la bueno si es que hay preguntas y el otro es para la la trivia ¿has faltado la trivia? sí este chicos después no se vayan ajá después que termine la clase ahí este en el grupo de whatsapp va a estar este el link de la trivia ya pues me despido adiós chicos cuídense un montón un abrazo chao Francis chao Neri muchas gracias hasta luego cuídate cuídate Felipe bye bye chau